Resulta que estaba revisando algunos comentarios pendientes de aprobación, aparte del ciento de spam que envían a diario, cuando un suscriptor me comenta que ahora, por la ausencia de Fernanfloo, se han creado una cuenta falsa haciéndose pasar por Fernanfloo, por cierto, gracias a Alex por avisar. Cuando me voy a investigar, evidentemente hay un canal nuevo de nombre Fernanfloo 2.0, vamos a ver el video y enseguida a analizarlo. A ver, ya comenzamos mal, si en realidad fuera Fernanfloo, no le veo la necesidad de estar poniendo texto en vez de hablar personalmente con nosotros y explicarnos el porqué de que no sube videos. Ahí ya me huele raro, sigamos analizando. Hola amigos de YouTube, muchos se preguntan, ¿por qué dejé de subir videos? Y la respuesta es que por las nuevas normas de YouTube, mi canal tiene dos strikes, como saben, al tercer strike, te cierran el canal definitivamente. A ver, a ver, a ver, y entonces, ¿por qué no lo habías avisado por tu Instagram, Facebook o Twitter oficial? Vamos, que este canal es más falso que... Completa la frase. No quiero poner en riesgo el canal que hemos construido juntos, por ese motivo, me hago este otro canal. Quiero que todos se suscriban a este canal para estar más unidos que nunca. Patrañas y más patrañas. En fin, gente de mente, no me cabe duda de que este canal es super fake, al igual que el de DocTalks. Que por cierto, si no has visto mi video, te lo dejo por aquí. Aunque a veces pienso que es el mismo farsante el que se cree estos canales fakes de DocTalks, Fernan Flow y ellos nada más hasta el momento. Y bueno, gente de mente, si te ha ayudado a descubrir la verdad porque estabas confuso o cosas por el estilo, o si ya lo sabías, de todas maneras, suscríbete a mi canal. Subo videos de terror, pero de vez en cuando aclaro algunas cosas que pasan en el mundo de YouTube. ¡Hasta la próxima!